¡Suscríbete! 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 Difíciles que he visto, pero... Pero bueno ¡Ay, Dios! Vamos a coger esto ¿Vale? Epa Vale No sé, mola el Toad como está hecho y tal ¡Me mola! ¡Ay, Dios! Esa está a punto de caerme, también lo digo Vale, a ver Vamos a ver Cuidadín Vale, a ver si no la cago Vale, bien No sé, realmente no es que la cagase, sino que... ¿Puedo entrar por ahí? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! Tío, me iba... Iba a subir por la tubería, tío Iba a subir por esa tubería La madre que me parió Ya me estoy cabreando, en serio La madre que me parió, tío Tío Venga ya, no me lo creo Que iba a subir por la tubería Que yo pensé que se podía, joder Pensé que se podía subir por ahí No me lo puedo creer Vale, hay que ser rápido Hay que ser rápido Vale, se puede, se puede coger Disparición champiñón de la reserva ¡Ay, que me vengo! Y tengo que volver a coger la puñetera Moneda de oro No pasa nada Vale, ya está No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Vale Odio los puñeteros mapas de parkour Con setas y con... Y con todo esto Vale, veis como sí que se podía subir Lo sabía ¡Ah! Coño, un enemigo Esto es nuevo Vale, como se supone que... Pero, como quieren, como quieren, como quieren Que... Ah, que... Ah, vale Que pensé que hubiera una pared Joder, es que no queda claro con los gráficos Nice Pues me quedo una vida Así que como no voy a ir con cuidado Igual me... Me precipito todo al vacío Pero bueno Despacito y buena letra, eh Por favor, despacito y buena letra A ver si me paso esto Joder, menos puto mal me ha costado Pero además he conseguido las tres monedas estrella Así que, maravilloso Podemos continuar hacia... El castillo final de Bausa De Bausa Vamos a ver que tal nos sale Empezamos de puta madre Vale, a ver, cuidadín Cuidadín, por favor Porque... Vale Espero que no sea un... Un mapa laberíntico Porque si no, igual vamos a estar en un problema Porque no me gustan nada este tipo de mapas Vale, no tenía pinta No, es que me está... Es que me estoy acordando del primer... Oh, wow Me estoy acordando del primer Super Mario Del último castillo del Super Mario 1 Me estaba acordando Y he pensado, joder Es que... Es que era una especie de laberinto Y... Me ha recordado un poco Y entre eso y que los gráficos No dejan muy claro Por donde va a estar yendo Ah, pues... Tiene pinta... Tiene pinta de que igual esto es un laber... Sí Tiene... Tiene bastante pinta, ¿no? Esto me suena de algo No me jodas, primo Que esto es un laberinto ¿En serio? ¿En serio es un...? Víralo Víralo ¿Dónde estamos? Vale, pues... Tenemos un problema O a menos que sea por aquí No Tenemos un problema Tenemos un problema Oye, gordo O sea... Me estás diciendo en serio que... Ah, no, no se lo he abriendo He continuado a la siguiente parte Pero... Como todas sean así Vale, ya empezamos con el... Joder, ya empezamos con el Realizas los personajes Guay Eh... Ah, hostia, sí Es el primer castillo del Super Mario 1 Es el primer castillo del... Uy, que me caigo Es el primer castillo... No, el último, perdón El último castillo del Super Mario Bros. 1 Es el castillo final Que sí, que sí Además, creo que ahora viene una parte de agua ¿O no? No, viene una parte de chom-choms Madre mía ¿Veis cómo viene una parte de agua? Lo sabía, lo sabía Vale, genial Lo malo es que ahora creo que me van a venir unos señores bloopers No, eh... Son... Son bolas de fuego, creo Hay bolas de fuego giratorias En esta zona Creo recordar Creo recordar Ah, no No hay Eh, cabrón ¿Y esa moneda? ¿Cómo la cojo? Da igual No me jodas, no me jodas Que... Vale Parece que estoy llegando a... Ostras Vale He pasado... Vaya reflejos, chaval He pasado corriendo de ese tío Vale Pero supongo que la táctica será la misma Vale, pues sí ¿Qué tal? Hostia Qué capullo No Ah, si le salto encima no me quita vida Anda, mira Pues venga, hasta luego Uy, cómo se ha agachado este hombre Parece que está llorando Parece que está llorando todo Ay, ay, Dios mío Pobrecito de... Pobrecito de la princesa Pobrecita Está por ahí perdida Bueno, pues corre Que vas a ver... Te vas a ver a ti mismo, Toad Corre Que te puedes ver a ti mismo O bueno O a tu hermano No sabemos a quién vas a ver Va ahí corriendo Hostia, ¿en serio la princesa? ¿En serio? Pues nada La princesa le ha regalado al mundo... Bueno Nos hemos pasado al mundo 1 Ya está ¿Ya nos hemos pasado al juego o qué? Pues está aquí la princesa Ah, no Está descansando Después de estar descansando Después de nuestra victoriosa derrota de Bowser Nuestros héroes Bueno, pues deciden empezar un camino O sea Hacia otro mundo Ah, entonces Se despiertan dentro de una cueva Y parece que están en sus sueños Bueno En sus sueños Madre mía, Toad Que te vas al mundo 2 Oh my god Pues casi que me cambiaría de personaje Pero bueno Vamos a continuar con este hombre Hostia Dentro de sus sueños Vale, ya sé lo que es esto ¡Eh! No les puedo aplastar No les puedo aplastar, tío Esto es como en Super Mario Bros 2 Estamos en Super Mario Bros 2, chicos ¿Qué os parece? O sea, el primer mundo Ya ves En el primer mundo estaba basado en el Super Mario Bros 1 Y este estaba basado en Super Mario Bros 2 Aquí había una... Bueno, ahora no lo hay Pero había una pócima para atravesar el mundo y tal Al Mario Bros 2 También he jugado Y también me gustó bastante Mario Bros 2, la verdad Aunque, la verdad El juego en sí fue un poco Era un poco raro Porque no... Bueno, ya sabéis que Mario Bros 2, entre comillas No es un juego de Mario Eh, perdón Se está ralentizando Mario y... Mario Bros Eh... No es un juego de Mario Sino que fue una especie de... No sé cómo llamarlo Remasterización o cambio De... ¿Cómo paso por aquí? ¿Se puede volar? O sea, puedo... Uy Se puede... Ah, se puede nadar Ah, vale, vale, vale Ah, pues me dejó una estrella así por la cara Pero no sé Pensé que me he podido ahogar Eh... El caso es que... Pues nada, se cogió el juego de Doki Doki Panic Se cambió... Se cambiaron las gráficas un poco y... Y ya está Y tenemos un nuevo juego de Mario Porque... Porque si no pensáis que... Que el juego... El Mario Bros 2 tiene tantas... Cambia tanto respecto al... A su predecesor Coño, porque no es el mismo juego Simplemente no... El Super Mario Bros 2 original El Super Mario Bros 2 que en Occidente se conoció como el de Lost Levels Y este truco yo me lo sabía Ah, vale, es para esto El Super Mario Bros 2 original El 2 original Realmente solamente se lanzó en Japón Y llegó a Occidente Años más tarde Conocido como... Super Mario Bros de Lost Levels, vale Eso sí Hay una... Esto yo creo que no es verdad, vale El Super Mario Bros 2 No se lanzó el... El de Lost Levels, vale Lo voy a llamar así para que nos entendamos No sé... Que no es este juego, como digo Es la secuela... La verdadera secuela No se lanzó en Occidente, vale ¿Por qué no se lanzó? Hay muchísima gente Pero muchísima gente Que dice que fue porque... No, es que los japoneses pensaban que era un juego demasiado difícil Y era chungo el juego Era demasiado difícil para los occidentales o algo así Y eso no es del todo cierto Aparentemente no se lanzó en Occidente Porque el juego no innovaba lo suficiente como para declarar una secuela Era prácticamente el mismo juego Añadí algunas cosas gráficas nuevas Pero era prácticamente el mismo juego Por eso no se lanzó en Occidente Porque es que no innovaba en casi nada Pero la mayoría de gente dice eso porque dice No, es que era muy difícil para los occidentales Creo que eso es una chorrada Y lo dicen en todos los canales En todos los vídeos Sobre videojuegos Que hablan de estos Todo dice lo mismo, tío Y no es por eso Pero bueno Coño, hermano Es que somos iguales, tío Somos iguales, de verdad Otra vez en para dejar carta Juego con mi suerte, ya verás Es la primera en la frente, venga Ahora nos encontramos a Bouncy A Bouncy Jr. A ver, cuidado Vale, perfecto Cuidadín Vale Otro Mierda Vamos ahí con cuidado porque Vamos Mira, otro En serio otro champiñón Voy a tener la mejor suerte del mundo En serio ¿Lol? Madre mía, tío Madre mía Soy Dios Vale, vamos a cruzar por este nivel Que es el segundo ¿Vale? Yo creo que va a ser más fácil Vamos por el Aunque no nos han dado gran cosa Tampoco creéis que Uy, vale Uy, que me caigo Cuidado que me caigo, tú Que por aquí se puede nadar Que yo iba a decir que tampoco Mierda Tampoco pensé que nos han dado la gran cosa Porque En fin Solo tenemos Champiñones y flores Si me dieran Un power up un pelín más fuerte Pues Me estoy dejando Me estoy dejando el dedo, tú Me estoy dejando el dedo aquí Uy, uy, estos bichos Ah, estos bichos Ah, son también del Mario Bros 2 Pero son como tortuguitas Madre mía Tau tiene miedo Está subiendo demasiado alto Tau tiene vértigo, el pobre Ah, ¿cómo cojo eso? ¿Lol? ¿Cómo quieren que coja eso, tío? ¡Uy, no! Me cago en la... Vale La he cagado igual Igual la he cagado ¿Cómo subo? Muy bien, Samu ¿Cómo subes? ¿Cómo subes? Nice ¿Qué hago ahora? ¿Así? Ah, pues sí Ah, pues mira Ahora, ya está El problema ha resuelto Madre mía, tú Vaya inventiva que tengo Para salir de... De aprietos Esto ya no me acuerdo mucho Porque... Uy, mierda Eh... Llevo... Jugué hace muchísimos años Al Mario Bros 2 Llevo mucho sin jugar Así que no me acuerdo bien Por lo tanto No me acordaba de estos personajes Creo que... Es más, no me lo pasé Llegué al mundo 4 Pero no me pasa el juego Me quedé en el mundo 4 Vale Pero bueno Uy Vale Me percibo tan poco ¿Por aquí se puede bajar? Ah, pues sí Pero no veo bien, eh No sé si puedo salir por aquí Igual no No sé si puedo salir por aquí Mierda No No me lo haces nada Gracias No se puede salir ¿Por qué sigo por aquí abajo? What? Ah Que tonto soy Espérate, no Mierda Coño, que ya sé lo que tenemos que hacer Chicos Que tenemos que ir por aquí Pero es que hay un salto como muy grande ¿No? What? ¿Cómo se llega hasta ahí, tío? ¿Me estoy rayando ya? ¿En serio? Ah Era por estar tú Pero si antes me he agachado Y no iba Capullines Madre mía Uy, ese checkpoint ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego, tío? Ey, ese checkpoint Yo lo quiero coger A lo mejor lo ves Tío, ese checkpoint Ah, vale Con carrerilla Ya lo pillo Vale Que digo No me apetece Dejarlo por ahí No noto especialmente Las diferencias entre personajes, eh No sé Comparado con Luigi Tampoco A ver, mierda Resbala menos Pero Pero vamos Que corra más Tampoco lo siento mucho Hombre, tampoco es plan De estar corriendo mucho rato Vale, creo que ahora es por aquí Sí, es por aquí Perfecto Se ve que sigue por aquí Uf, que me Casi me caigo Un precipicio Eh, por aquí ahora Ay, pues me acabo de Muy bien Te has dejado una estrella Baja, anda Baja, que estás hecho un crack Me he dejado una estrella Uf, hombre El trayo bibliográfico Un poco mierder Ah, bien Me la pone justo Al lado de enemigos Y lo que tiene Vale, ya la he cogido Menos mal Sigamos Eh, por aquí Por aquí mismo Ya nos estamos acercando, ¿no? Me imagino, tío Si no Yo ya no sé qué hacer A ver, fuera Nada, nada Ningún power up Nada Cogeré carrerilla Anda, no vaya a ser Uy, menos mal que Otra vez Ya está, tío Ya me estoy aburriendo Vámonos por aquí Por la puerta Por la señora puerta Vale Me han faltado un montón de Un montón de Estas Ay, va, que me caigo Un montón de estrellas Ya lo sé Pero ¿Qué queréis que le haga, tío? I'm sorry, man Es complicado, joder Vale Por lo menos hemos pasado A otro nivel Estoy un poco en la mierda Pero Me voy a tomar Uy, me voy a tomar power up Dios, siete flores Tengo Me voy a tomar power up Porque no sé Estos que me van a hacer Guay, Sam Piezas de puta madre ¿Qué hay que hacer? Ah, ya está ¿En serio? ¿En serio hay que hacer esto? ¿Ya está? ¿En serio hay que hacer solamente esto? No sé Es que el otro Porque me ha pillado desprevenido Pero A la gel Esto es un poquito puta mierda, ¿no? Los combates y tal Venga, hala Una flor gratis Gracias Hombre, he gastado un champiñón Para conseguir una flor No está mal Así a worth Salimos Al señor castillo Me voy a tomar Una flor Que tenemos muchas Y que sea lo que Dios quiera Venga Joder, esto es un castillo, ¿sabes? Vaya, vaya, vaya castillo Ya me gustaría tener un castillo así Un castillo paradisíaco, tú ¿Veis? Por esto no nos gusta coger una flor Porque es que ya, ya habría Si hubiese pillado un champiñón Ahora mismo ya tendría flor de fuego No sé si me explico Esta flor sobra, pero bueno ¿Y esto? Ah, vale Ahora llega el castillo Ah, amigo Uy, te me caigo Pues nada, Toad Te toca Te toca pasarte este mundo, compañero Tú puedes Además, Toad Apareció originalmente en el En el En el Mario Bros. 2 ¿No? Sí De hecho No sé si estoy pensando Este sprite Es el del Mario Bros. 2 Porque El de Mario es el del Mario 3 El de Luigi también es del Mario 3 Pero, uy, una estrella Una señorita estrella Pero estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando El El Toad Es que no me acuerdo El de Mario 3 No creo que sea este Este imagen Será del Mario 2, sí Lástima que no podemos jugar con la princesa Ya que está Se supone que es Ana y Salva La hemos rescatado al mundo 1 Porque no podemos jugar con la... A lo mejor sí que me dejan No lo sé Joder, ya, por favor Toad, tío Ay, la madre que me parió Me estoy poniendo nervioso Ya está Bravo A ver Gracias Ay, Dios mío Ay, qué bien Bueno, al menos ya estamos en el checkpoint Pues el caso es ese Que la princesa Lo bueno que tiene es que A ver Va, corre lentita Es lenta Pero puede planear en el aire Al menos eso hacía en el Mario 2 Así que Uy, pa, 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 no, 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 no Dejadme Ya está Voy corriendo muy rápido No vaya a ser que Ya está, ¿en serio? Joder, qué fácil es esto Y además Siempre te dan un bonus aquí Antes de empezar la pelea O sea que Nunca vas Ah, no ¿Qué pasa aquí? Esta pelea me da miedo, ¿eh? Es que esa pelea es esta, tío ¿Dónde está Bowser? Aquí solo hay una Un ratio de enemigos así Considerable Ya está ¡Coño, Birdo! Ah, claro El enemigo del jefe es Birdo Claro, cómo va a ser Bowser Birdo, tío Nope, nope, nope Hasta hay que lanzarle huevos Se supone Como veis Si hago Espérate, ¿cómo es? Así ¿Ves? Le puedo matar así Pegándole huevazos Pero ¿Así no le hago nada? Claro, así sí Que le quito vida Vale, pues Pues voy a estar así Todo el rato Mira, me creo más fácil Agacharse Déjame ¿Me estoy quitando vida? Se supone que sí, ¿no? Sí Joder, me he puesto Motos de disparos Pero ¡Lo hemos seguido! ¡Sí! ¡Sí! Sí señor Me encanta Esto lo llamaba yo El salto del ángel Vamos a continuar Juegos de este puto mundo ¿No? Oh my god Bueno Esta va a ser la última fase de hoy Uy, que susto Digo ¿Qué hago? Me he quedado como Dos segundos en blanco Lo juro He dicho Hostia, ¿qué tengo que hacer? Me he rayado muchísimo Es que esos bloques Son irrompibles Se supone Pero bueno Por eso me he quedado rayadísimo Digo, ¿qué hago? Vale, vale, vale Creo que estamos en el mundo De las ob-arms Hijo de puta Eso no vale, tío Continuemos Uy, que doy a pausa Sin querer Es que los botones Están muy juntos ¿Vale? Se usa el ASDF Entonces estoy Todo el rato No, el A no sé para qué es Se usa todo el rato D y F, ¿vale? F para saltar Y D para disparar Y todo eso y correr Bueno, de hecho esto La verdad es que podría hacer una cosa Que es Hacer así Y ya está Explota, coño Venga, hombre Venga Ahí está, gracias Vale Tú mete pa' fuera Ah, está la primera bomba De hoy Vale Que no llego Me encanta ese respawn Inventado de los enemigos O sea Tú Tú Ves a un enemigo Lo matas Eh Uy Te alejas Vuelves a los dos segundos Y mierda Vuelves a los dos segundos Y ya está Y otra vez hay el enemigo Macho Vamos a ver Si podemos continuar bien Eh Vale, estrellita Uy Uy, estrellita ¿Dónde estás? Uy No, no, no No Será verdad ¿En serio? Joder Otra vez voy a empezar Bueno, a ver si consigo salir De aquí de una vez Por favor Me estoy muriendo Venga, por favor A ver, cuidado 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 al correr Cuidado Que encima lloven bombas No sé qué es eso de ahí Madre mía No Uy, 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 uy Vale, esto con Luigi Ya me habría matado Con Luigi yo estaría muerto Porque es que Luigi Se rapala el cabrón Vale Cuidado Esto de aquí Una plataforma, ¿no? Joder, es que no No queda muy claro Ah, espérate que la meta Vamos a coger carrerilla Que eso con Toad Sí que se me da bien Ahí está, perfecto Oh, Dios Vale Eh Hoy, señor Lo hemos conseguido Vale, segundo episodio, chicos Lo hemos terminado Estamos aquí ya en el mundo 2 Hoy una mansión Bu Madre mía No, por favor Pues me va a tocar que yo ir a la mansión Bu Porque no veo que se pueda hacer mucho más Por aquí Así que en el próximo episodio Nos encargamos de la mansión Vale Nos vemos en el siguiente Hasta luego A la vez Nos vemos en el próximo episodio